Pobre Aracleto Cigarro No le queda ni pa'l vino, pero le sobran las rosas Pachala de su cigarro, reventando desde el alma Cada pitada es un grito que va consumiendo el alma Cada pitada es un grito que va consumiendo el alma El cantor pago al heno, de aquí de ninguna parte Ustedes, pero le salta el vallisco Muchísimas gracias Jujuy, hasta siempre Chau, 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 chau Pero le salta el vallisco Si le canta la payapé ¡Muchas gracias!